La mata, ¿eh? Sí, todo la mata. Barba, la mata, todo. ¿Puede estar? Puro es corto, unido. Olad los... Y aquí está, si. ¿Olicina? ¿Olicina? ¿Hulina bien? ¿L recycled Steve? ¿Cuenta, ¿está la pieza? No, no, no. ¿Está haciendo la pieza... ¿Está haciendo la pieza de gasolina? Si, ¿está haciendo la pieza de gasolina? ¿No? ¿Cuál es el consumo? ¿Cuál es el consumo? ¿Cuál es la pieza de gasolina? ¿No? ¿Cuál es la pieza de gasolina? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video